Música Hola a todos, bienvenidos al nuevo tutorial de diseño de uñas Hoy les voy a mostrar como crear un diseño muy lindo para la vuelta a clases Con manzanitas y números Empecemos Aplica tu fortalecido favorito seguido por un esmalte blanco Para el primer diseño vamos a pintar unos numeritos usando tus colores preferidos Asegurate de que el esmalte se seque bien antes de aplicar capa protectora Música Sobre la uña anular dibuja dos manzanitas y vamos a simular que una parezca abierta a la mitad Entonces pintamos con un puntito una semillita Pinta el contorno al dorado para que se vea más lindo y terminamos Finaliza con capa protectora para una manicura doradera y listo Música Así que este es el look final Espero hayas disfrutado tutorial y no olvides suscribirte para ver muchos más Muchas gracias por ver Hasta la próxima Chao